¡Muah! ¡Muah! En él entenderás que más allá del tiempo algo encontrarás Si miras hacia atrás no tienes que dudar que es el día y todo tiene que cambiar Aunque todo quedó atrás hay algo que nunca olvidarás Hacia el futuro debes proyectar y pensar que está en ti todo poder lograr Hay un lugar llamado eternidad debes confiar que un día llegarás Un día llegarás ¡Muah! 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 ¡Muah!